A nuestro distinguido y querido amigo Luis Rosario Socias, director provincial de salud. Él va a conversarnos acerca de la situación del COVID. Un problema que se está produciendo y es que la gente está perdiendo mucha tarjeta. Le van a poner una penalidad a la pérdida para que tengan más cuidado. Van a tener que pagar los duplicados. Exactamente. Señores, no es posible que nosotros tengamos cerca de 300 personas diarias detrás de una tarjeta. ¿300 diarias? Sí, porque usted votó la tarjeta. Eso fue increíble. Miren, tírenle una foto con el celular. Ya usted tiene todos los datos ahí de su tarjeta. Y si usted, porque lo difícil es encontrar, porque no se recuerda ni la fecha y menos se van a saber el lote de la vacuna que se le puso que hay que plasmárselo en la tarjeta. Mira lo que yo hice. Todas esas informaciones que están ahí se necesitan para volver a hacerle otra tarjeta y que cuando a usted le pasen sus datos un escáner, entonces esos sean los mismos datos que van a aparecer en el escáner. Porque si a usted le piden en un centro, con un escáner, pase su tarjeta y nosotros vamos a identificar si la tarjeta es falsa o verdadera. Los datos que usted tiene aquí deben ser los mismos que usted va a aparecer en el escáner. Pero todavía no se ha digitalizado el proceso. Se está trabajando, pero ya todo el que se ha vacunado y le han pasado su documento por un escáner, los datos están ahí. Y la tarjeta tiene un código de barrio. Tiene un código de barrio. Entonces, hemos tenido ese problemito. Es una conspiración, pero... Es una conspiración, pero... De la gran cantidad... Será una conspiración, porque ya dijeron que tenía una línea satelital. No sé. Doctor, ¿de qué es eso? A nosotros nos llamó una de las... Bueno, seguro tiene un imán igual que lo que ponían en el brazo. Que son antivacunas. No se recuerdo si es Juana o Wendy, que estaban protestando allá frente al Congreso. Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth, que ella decía que... ¿Y protestando por qué? No, por la medida número 48 de salud pública que ahorita vamos a hablar. La resolución. La resolución. Entonces, ella dice que ese código de barrio es porque República Dominicana es el único país del mundo que está en satélites con el nuevo orden mundial y todo lo demás. Nos decía ella acá en el programa. Mira, yo no sé de código de barra ni de línea de barra que tú dices. Yo lo que sí sé es que todos esos datos se escanean diariamente y van a la base de datos que tiene salud pública de todo el que se ha vacunado. Simple y llanamente. Que no hay ningún orden. Pero en lo que hablamos de orden y de satélite y de todas esas cosas, el orden del día sí es que el 90% de las personas que tenemos ingresadas no están vacunadas. Entonces, la gente todavía sigue pensando que esto es una checha, que esto es un relajo. Y mire, si usted es hipertenso, diabético, si usted está sobrepeso, vacúnese. Y si usted nada más se ha puesto una Sinovado, vaya y póngase su refuerzo. Porque el COVID lo agarra y lo va a estropear. La cepa MOL, la cepa Delta, la cepa británica, que todas están aquí. Porque está demostrado que están aquí. Y eso no se corta de un día a otro. Esas cepas están aquí. Y al que agarra una cepa de esa, que es extremadamente agresiva, en tres o cuatro días se lo lleva. Por más tu silizumab que uno le ponga, rendecibil, de todo lo que se le pueda poner el COVID se lo lleva. Entonces, vamos a cuidarnos. Póngase su dos dosis. Póngase su refuerzo. Y vamos a ayudarnos. Cada paciente que nosotros le administramos esos medicamentos, nos está saliendo por más de un millón de pesos. Y da pena decirlo, entonces, que nosotros perdamos un paciente con tanto dinero también invertido y por cabezadura que no se haya vacunado. Hay algo que tú dijiste fuera de cámara, que es como un ciclo de comportamiento. Nosotros tenemos medicamentos para el inicio del COVID que hace que tú no llegues a la segunda etapa y que te tengan que llevar a un cuidado intensivo. Tenemos medicamentos que hacen que del cuidado intensivo, entonces, no te tengan que poner un ventilador. Que todos van uno detrás de otro y nosotros tenemos todos los medicamentos. Si usted no tiene recursos para comprar esos medicamentos, a través de la Dirección de Alto Costo de Salud Pública, solicítelo y nosotros se lo entregamos porque nosotros lo tenemos. ¿Ustedes entienden? Hoy tengo yo que entregar cerca de seis o siete pacientes, rendecibil y tucilizumab. Que yo lo tengo en mi posesión y con los documentos, entonces, nosotros se lo entregamos. Pero ayúdenos y vacunémonos. ¿Cómo están los intensivos aquí en la provincia? Mira, en el siglo XXI, ayer teníamos ocho personas en cuidado intensivo. En Guiza, nueve personas en cuidado intensivo. Espérate. Y la mayoría sin vacunarse. Espérate. ¿Tú comprendes? Ese ruido que ustedes oyen ahí detrás es un presentador de televisión, la productora general de este programa, el coordinador de piso, uno de nuestros encargados de sesión. Que nos ha montado un programa paralelo. Ven, acércate para que... Que estábamos disfrutando de la tranquilidad y la paz porque estaba de vacaciones, supuestamente, pero no se ha ido de vacaciones. ¿Por qué es esto? Mira, ahí está el programa paralelo. No te vayas, no te vayas. Lo que está diciendo el doctor es muy cero. Señores, miren. Pero hay ocho en intensivo. Seguimos tratando de exigir las tarjetas de vacuna en la entrada de los bancos, los centros comerciales, las escuelas. En este momento deberán estar todos los televisores con el programa escuchando ese relato. Anoche estuvimos en el Liceo Juan Pablo Duarte. Nos sorprendimos porque una gran cantidad de estudiantes está vacunado. Ahora, ¿tú sabes dónde nos falta mucho por vacunar? A nosotros nos faltan muchos maestros por vacunarse. A nosotros aquí en el municipio de San Francisco de Macorís nos faltan cerca de 500 maestros por vacunarse. ¿Cómo va a ser? ¿Y están dando clases? Óyeme, da pena. Óyeme, van y dan clases. Un momentico, déjame pedirle a producción que me ponga lo que dijo, lo que advirtió el presidente del ADP aquí. ¿Quién es el presidente? ¿Quién? El entrante, el electo. Robert Fría. Robert Fría. Un momentico. Dale, dale audio. Bueno, es algo que nosotros veíamos venir y así lo denunciamos en su momento. Porque desde el Ministerio de Educación no se crearon las condiciones mínimas para la presencialidad como la expresó y la planteó el Ministerio de Educación. Tenemos centros educativos al día de hoy con problemas de agua por tubería, con falta de energía eléctrica, con múltiples dificultades que son fundamentales para la presencialidad en medio de esta crisis sanitaria, de esta pandemia que vive el mundo. Las autoridades de salud pública tampoco han dado una respuesta satisfactoria a esta situación, ya que hemos tratado de contactar el director provincial de salud pública y no hemos podido tener un contacto directo con él para que los centros educativos que presenten casos positivos puedan tener una brigada específica designada por salud pública para realizar o practicar las pruebas, tanto a los estudiantes como a los profesores. Ahí, él plantea dos asuntos. No, no, saca la educación. No, 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 espérate, porque es que ese es la base, porque él es maestro y es el que representa el gremio o va a representar el gremio durante los próximos tres años. Él plantea la debilidad que educación no previó, no hubo previsión para lo que ha de venir en un momento de pandemia que usted ahora mismo aquí en este programa ha dicho que no es un relajo y que ahora pareciera que estamos en un rebrote porque estábamos muy bien aquí en Macorí y apenas con uno en UCI de Guisa y ahí en los centros habían tres y dos y ahora hay nueve y ocho. Y lo segundo es el aspecto de que salud pública no ha dado una respuesta como acompañamiento, lo que yo entiendo que no ha visto el acompañamiento de salud pública a la apertura de las escuelas. Y el tercer punto es que usted no le ha tomado el teléfono. Oye algo, ¿cómo que se llama el jefe nuevo de ADP? No, el Robert Frías. Robert, mira Robert. 829-213-5457, Macorí entero tiene mi número y me llaman y yo cojo el teléfono, lo primero. Lo segundo, el segundo grupo de personas que nosotros pusimos a disposición la vacuna en el país entero fueron los maestros. Aquí se hicieron operativos solamente para maestros en toda la escuela del país entero y en todos los colegios del país. Y también se están haciendo operativos vacunando a todos los estudiantes mayores de 12 años en la escuela. Si usted entra al carguito hablando en bus, oye, espérate, Robert, espérate, espérate. Oye, oye, Francis, oye, Francis, oye, Francis. Aquí hay más de 500 maestros sin vacunarse aquí en San Francisco y Macorí. Y da pena que nosotros entonces empecemos a cerrar centros o le cierre ADP porque los centros se queden vacíos. Cuando nosotros le exijamos la tarjeta de vacuna a los profesores y no lo dejemos entrar a la escuela. ¿Por qué? Es muy bueno reclamar, pero vacunen a su maestro. Es de todo. Y es, óyeme. Es de derecho, es de ver de todo. Oye, es de ver de todo vacunarse. No es posible que un padre mande con confianza a su hijo a la escuela para que un maestro esté sin vacunarse en un aula. Y entonces el maestro lleva el COVID al aula y el niño lleva el COVID a la casa. Esa es una irresponsabilidad de este todo magisterial. Defiende a su maestro y llévalo todito a vacunarse. Que nosotros tenemos vacunas. Y óiganme una cosa. Solamente el Ministerio de Salud Pública tiene la autoridad para cerrar un centro educativo por COVID. ADP no la tiene. Si un maestro salió positivo, envíelo a su casa. Se le hace PCR. Vayan a Guisa, se hace PCR en todos los otros maestros. Coge cloro. Higienice el aula. Y todo va a estar bien. Pero vacunenlo, maestro. Que la única manera de uno morirse de COVID es si usted no se vacuna. Y se nos han muerto muchos maestros. Gracias, Luis Rosario Socias. Ahí está. Resuelto el azúcar. Por la... Y yo cojo el teléfono. Le cojo el teléfono a todo el mundo. Sí, eso es verdad. Que a mí si no, con vaina, que yo no cojo teléfono. Nos conta. Y ayer ya le conta. Que yo soy un agente responsable. Que él, que más investiga aquí, averigua. Le conta que él coge el teléfono. Luis. No, oye, óyeme. Y que no me cojan a mí de calafón para brillar. Bueno, señores. No, no, doctor. Vamos a las efemérides. Y gracias a Luis Rosario Socias. Director Provincial de Salud Pública.